¡Muah! A todos antoja que le vamos a hacer Hoy las mujeres modernas cuando empiezan a crecer Se dan cuenta que la boca no es nomás para comer Que la boca es algo dulce por lo que hay que padecer Boca grande o boca chica de todo hay que conocer La boca, la boca, la boca de mujer A todos antoja que le vamos a hacer Muy bien, cantemos ópera La boca, la boca, la boca de mujer A todos antoja que le vamos a hacer ¡Venga las trompetas! Vinicio Sánchez, pa' las boquitas Las de trece o catorce años se enseñan a caminar Ellas saben lo que tienen pa' hacer sufrir y penar De catorce hasta los veinte con temores a engordar Dan gracias a San Antonio de al fin poderse casar La boca, la boca, la boca, la boca de mujer A todos antoja que le vamos a hacer ¿Y dónde están las consentidas? La boca, la boca, la boca de mujer A todos antoja que le vamos a hacer De los veinte en adelante ya ni sus edades dan Siente que ya están ardiendo los labios de no aguantar Y esa boca no se acaba ya acostumbrada a ese mal Solo agranda más las ganas del que la sabe besar La boca, la boca, la boca de mujer A todos antoja que le vamos a hacer ¿Y dónde están mis borrachitos? La boca, la boca, la boca de mujer A todos antoja que le vamos a hacer Y ahora cantemos toditos La boca, la boca, la boca de mujer A todos antoja que le vamos a hacer ¡Ay, qué boca!